¿Qué pasa con los delitos de corrupción pública? El tema es que los delitos de corrupción pública, y ahí está la madre del borrego, son delitos que se castigan con pena muy baja. Entonces, en el régimen antiguo, no en este, en el régimen antiguo, para disponer la prisión preventiva, era preceptiva cuando se trataba de individuos reincidentes, reiterantes, o la pena a recaer era de penitenciaría. Ahora, si estamos ante un primario y la pena a recaer no es de penitenciaría, la prisión preventiva, estamos hablando del sistema antiguo, no ahora, no se justificaría. Yo conozco casos de corrupción pública muy connotados, donde se han dispuesto, en el sistema viejo, no se ha dispuesto la prisión preventiva. Hablamos de modificar el código penal, porque todas las penas están establecidas en el código penal. Y si usted me pregunta si los delitos de corrupción se sancionan adecuadamente, corrupción pública, que la respuesta es no. Sin duda que no.